sean bienvenidos a autos y motos shop también queremos darle la bienvenida a esta nueva presentación de la nueva y emocionante camioneta chevro le montana en este vídeo te llevaremos a través de todas las características y beneficios que hacen que esta camioneta sea una verdadera alegría en su clase prepárate para descubrir la versatilidad y el rendimiento que te ofrece la nueva chevro le montana 2024 la chevro le montana se destaca con un diseño vanguardista que funciona con un gran estilo y funcionalidad ya que has llegado hasta este punto quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si este vídeo te gustó o tienes alguna sugerencia por favor háznoslo saber en los comentarios sin duda que son muy importantes para nosotros la chevro le montana destaca con un diseño vanguardista que funciona lo que es el estilo y la función sus líneas aerodinámicas no sólo brindan una apariencia atractiva sino que también mejoran la eficiencia del combustible su resistente parrilla y faros de luces led le dan un aspecto imponente tanto de día como de noche en el interior sin duda que es mucho lo que podemos destacar de la chevro le montana ya que ofrece una cabina espaciosa y cómoda con asientos diseñados para ofrecer un apoyo en los viajes largos además su zona de carga es increíblemente versátil con capacidad para adaptarse a cualquier necesidad desde llevar herramientas y equipos deportivos hasta carga y suministros para el próximo viaje la montana está lista para cualquier desafío bien ahora vamos a hablar un poco sobre la ficha técnica lo que es el motor transmisión dimensiones tecnología y lo más importante la seguridad bueno en cuanto al motor este esta camioneta ofrece una sorprendente relación entre desempeño y economía con un motor 1.2 turbo que ofrece 130 caballos de fuerza a las 5500 revoluciones y 190 metros a entre 2000 y 4500 rpm sin duda que sentirás los mejores resultados en la carretera y en todos los caminos ya que se adapta a todas las necesidades de los viajeros transmisión de la montana esta cuenta con una transmisión automática de seis velocidades que sin duda te ofrece cambios suaves y eficientes ahora hablemos un poco sobre las dimensiones de esta camioneta en cuanto a la longitud total es de cuatro mil setecientas diecisiete milímetros de largo en cuanto al ancho total incluidos los espejos son dos mil noventa y siete milímetros de longitud incluye los espejos como antes mencioné la altura total es de mil seiscientos cincuenta y nueve milímetros y la distancia entre los ejes es de dos mil ochocientos milímetros de distancia ahora hablamos un poco sobre lo que es la tecnología y la conectividad de esa hermosa pico ella cuenta con un sistema de info entretenimiento con una pantalla táctil sin duda que es muy amigable a la vista y a la hora de utilizarla en como centro de entretenimiento es muy versátil y cuenta con muy buena tecnología también tiene una integración para poder conectar tu smartphone con apple carplay o el andro también cuenta con un sistema de sonido premium una de las cosas que en cuanto a los vehículos nos parece que es lo más importante o una de las cosas más importantes es la seguridad en cuanto a seguridad ese vehículo cuenta con un sistema de freno antibloqueo o sistema de frenos abs con una distribución electrónica de frenado edd también cuenta con control electrónico de estabilidad y tracción bolsas de aire frontales bolsas de aire laterales tanto para el conductor como para los pasajeros y también podemos decir que para el sistema de seguridad podemos incluir lo que son las cámaras de visión trasera y los sensores de parqueo algunas características adicionales de esta hermosa montana es que dentro del habitáculo del vehículo cuenta con asientos ergonómicos con tapizaría de alta calidad sistema de climatización con control automático de temperatura faros led de alto rendimiento para una visibilidad óptima ahora cuánto es la garantía que ofrece esta camioneta pues para el país de colombia se ofrece una garantía de cinco años y algo interesante es que esta garantía es obligatoria es decir algunas personas cuando adquieren su vehículo ellas piensan que deben llevarlo sí o sí al concesionario pues sería lo ideal para que su carro mantenga en óptimas condiciones pero si no lo llevan hay una garantía obligatoria que es de 20 mil kilómetros o dos años lo primero que se compra los datos que hemos especificado de la ficha técnica como las opciones del motor el rendimiento y las dimensiones pueden variar según la región y la versión del modelo de la montana como conclusión sin duda que la montana cuenta con un diseño audaz tecnología vanguardista rendimiento confiable y características de seguridad avanzada la nueva chevro le montana es una compañera perfecta para todas las aventuras estás listo para llevar tu experiencia de conducción al siguiente nivel no esperes más y visita los concesionarios chevro le para obtener más información y realizar una prueba de arnejo hoy mismo y y Gracias.